Mi nombre es Cristian Peñalosa y tengo ingeniería en la Universidad Estatal del Estado de San Diego. Posteriormente hice una maestría en Estafón, en la Universidad de Osaka, en robótica e inteligencia artificial. Y ahí mismo hice mi doctorado en neurociencia cognitiva aplicada a la robótica. El proyecto es un sistema de interfaz cerebro-máquina para ayudar a pacientes con discapacidad de parálisis motora. En este caso podemos medir las ondas del cerebro y poder controlar ya sea una puesta psicobótica o una silla eléctrica. O incluso algo tan sencillo como prender y apagar la luz de la habitación. Al momento de utilizar una interfaz cerebro-máquina hay el problema de que el paciente tiene la fatiga mental, que se tiene que concentrar mucho para poder controlar un aparato. Entonces mi sistema tiene inteligencia artificial para poder aprender los comandos del paciente y de esta forma se vuelve más autónomo y el paciente ya no tiene que pensar tanto y esforzarse tanto. Gracias por ver el video.